El pueblo se encuentra un poco desesperado. Han habido algunos incidentes, tales como el desbordamiento de Puerto Plata, el desbordamiento eleccionario de las elecciones en el caso de San Francisco de Macorís y otros lugares donde han tratado de ignorarse las medidas. Es muy bueno que cada ciudadano soporte lo más que pueda para tratar de cumplir con estas medidas y las autoridades que den lo más que puedan para el éxito de las mismas. Los países deben invertir mucho más en educación. Esta es la moraleja que nos deja este momento desagradable. Nos atrapa un virus que es pequeño, es invisible, ni siquiera una bacteria. Un virus que se muda en los seres humanos encontrando un mundo civilizado con fuertes conexiones con las líneas aéreas, líneas terrestres, líneas marítimas y el mismo furor, cómo no decirlo, del medio ambiente que se ha encontrado desolado y dicho sea de paso ha tenido un buen repunte dado la ausencia de gran parte de los químicos que exponen en la venta del petróleo. Que dicho sea de paso también ha bajado bastante y para qué bajar porque hay pocas, poco consumo y las cuarentenas han terminado esto. Pero esos países petroleros también tienen sus necesidades y ya ven que pueden ir a la quiebra. Pues bien, la OEPS, una organización para americana de la salud, en el 2017 tuvo su reunión con todos los países representados en América, los para americanos, como así lo dice y acordaron todos esos países de que iban a incrementar el gasto hacia la salud para obtener mejores pueblos, pueblo en salud, pueblo que está dispuesto a transformar, a buscar la curva de la transformación económica. Sin embargo, dentro de los países, la mayoría quedaron todos de a subir a un 10% del Producto Interno Bruto. De esos países, solamente Cuba, Estados Unidos en parte y otro uno o dos países más estuvieron bajo los dos dígitos. Cuba aproximadamente un 8 o 9%, Estados Unidos apenas un 7% y la República Dominicana en salud un 2%. Con la salud, muchos intereses en nuestro país y sin embargo, es el tema primordial. No en negociaciones de que la ARS, que la otra, que tengo mi seguro, a la salud hay que enfrentarla para que dé sus frutos. La salud es la bandera de la economía, de la humanidad, de todo, de la educación, de todo. Es la salud básica. Pues bien, mis amigos, en otra ocasión continuaremos dialogando sobre el tema que está muy interesante y debemos seguir ahondando y esperanzarnos. No escuchemos solamente noticias negativas. Tratemos de encontrar cosas positivas, que estamos prácticamente al final del túnel y encontraremos la luz tan pronto finalice. Amigas y amigos, gracias mil. Han escuchado el comentario de Paco Hilario en Echos del Amanecer.